Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. He renunciado a ti, he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncias, como renuncias, como lo hace el mundo. Como renuncias, el flor lo que cierva y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa, ante todo indiferente, preocupada y distraída. Si la miró fijamente, no sostiene la mirada. Como si temiera perecer, por sus ojos delatadas. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta. Una excusa tiene siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones, que al querer decidir mi nombre. Insegura titubea, y mis sueños me los rompe. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Y quien habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin ti mavera que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento Perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van Llorando Llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la quisiera lastimar 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 Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me olvidas? Tiempo para saber si tú me necesitas Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú me necesitas 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 Me da coraje Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco, y se me va la vida Al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la coraje Y se me va la vida, al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como Đi Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las albes en la noche Cómo la estrella y los dos Y hoy, pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó un festival Cada vez que salía al escenario se le cerraba la garganta Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte Pero era patadón para que saliera al escenario Porque si no, no salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros a José, José Muchísimas gracias Padrino Señoras y señores, muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor estar una vez más aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo A él, a toda su familia Y a todos ustedes como siempre Y aquí está esta canción Que él me pidió que yo le regalara Esta noche a amar y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar A todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz Es el amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar A todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar A todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final 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 Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Te vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera 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 Gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada Creo que habrás notado Que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado Que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo Me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado Esta situación Por el capricho De tenernos Y antes de causarnos Más daño Prefiero Prefiero renunciar He renunciado a ti Definitivamente Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciar He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor Lo que es hierba Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta la distancia Si entre los dos Que sienten Gracias.